Así fue el robo. Bueno, ahí estamos volviendo a ver. Esto es el parador de Atalaya, ahí en la Ruta 2. Van a ver que en un momento un auto Volkswagen Up, que está aquí, bueno, comienza a acelerar y ven una persona que va a cruzar corriendo hasta ponerse delante. Aquí está, se pone delante. Ese, bueno, ahí entra, perdón, ese ladrón, y aquí llega la policía. Se le pone delante. Se efectúan disparos desde adentro y desde afuera. Tratan de arrollarlo al efectivo policial y el auto avanza unos metros y se detiene. Ahora van a ver que sale corriendo uno de estos delincuentes. El otro queda adentro. Después vamos a ver gravemente herido. Y el policía se acerca hasta el lugar para corroborar que efectivamente el otro delincuente que estaba sustrayendo este auto, Volkswagen Up blanco, bueno, está gravemente herido, llegará después la ambulancia del SAME. Actualmente esta persona está internada. Tanto esta persona como el que sale corriendo y luego fue capturado, ambos detenidos por este delito que se cometió hace minutos nada más en Atelaya, en pleno cambio de quincena, a la vista de todos. 12 del mediodía. Bueno, otro hecho más de inseguridad. Sí, Frasca. Déjame, vamos a corregir. Ah, dale, dale. Porque es importante corregir el tema. Por favor, sí, claro. El vehículo, el Up, el Volkswagen Up, es propiedad de los delincuentes, seguramente es robado. Es robado. Ahora, la situación no fue el hecho del Up que robaron en el parador de Chascomús. Ellos, yo te hablé de una renegad, de un Jeep. En el Jeep pusieron el tema del inhibidor y roban un iPad con cargador. Ahí es donde la mujer, la dueña del Jeep, empieza los gritos. Me están robando, me están robando, me están robando. Ahí es cuando los delincuentes tratan de escapar con el Up. Y ahí, donde el policía, ves, ahí se baja uno de los delincuentes. Y el policía, que está ahí al costado, es el que, porque en un momento dado se tuvo que tirar. Si podés volver el video para atrás, vas a ver cómo cae. Y ahí es cuando le efectúa el disparo. El disparo que lo hiere en el muslo. ¿Desde el piso? Desde el piso, fíjate, fíjate. Bueno. Ponelo, ponelo, si lo podés poner de vuelta. O sea, volviendo para atrás, el auto ese era, por lo menos lo estaban utilizando los delincuentes. Exacto, para robar. El robo ocurre a otro auto y después quieren escapar en su vehículo. Exactamente, vehículo Up que seguramente es robado. Cuando, fíjate vos, cuando el policía lo empieza a correr, va a ver la situación y vas a ver al policía caer. Ahí es cuando ya frena porque está herido de bala y ya no tiene más fuerzas como para seguir. Vos viste la cantidad de sangre que habíamos visto. Ahí corre, ahí va el policía. Ahí va el policía. Ahí se para adelante. Ahí se para adelante. El policía no dispara ahí. Ellos le dicen, ¿ves? ¿Ves? Cae el policía y ahí yo creo que... ¿En ese momento? Sí, sí. Fíjate, ahí frena porque ya no le dan más las fuerzas para poder seguir por la herida que tenía. El otro delincuente se da la fuga, es detenido por otros policías que son de la vial. Viste que en esta época que está el operativo Sol hay mucha policía y policía de seguridad vial. Ahora, Héctor, te hago una consulta. ¿Esto puede cambiar el hecho, por ejemplo, en algo, si estas personas que estaban adentro del vehículo no tenían armas? ¿Cambia en algo la situación o la reacción policial? En absoluto. Fíjate que los delincuentes lo quieren arrollar. Es decir, ahí claramente no solo la resistencia a la autoridad, sino una tentativa de homicidio de los delincuentes hacia el personal policial. Y el destacamento de seguridad vial está a un kilómetro, está muy cerquita en el cruce que tiene Chascomús, en ese cruce aéreo que tiene en la ruta 2. Con lo cual llega muy pronto a agarrar al segundo que se da a la fuga. Por eso digo, estos delincuentes actúan en poblado, en banda, en un horario donde hay mucho tránsito peatonal, tránsito vehicular, para simular lo que son. El delincuente siempre simula lo que es, disimulando lo que no es. Entonces, qué mejor que pasar desapercibidos en este conglomerado de gente y de autos y ubican los vehículos que van hacia la costa porque saben que llevan valores o cualquier elemento suntuario que les puede ser útil después para la reventa. Los delincuentes son del Gran Buenos Aires, no son de la zona, ¿no? No, no, son del Gran Buenos Aires. Los dos son detenidos, pero uno fue llevado al hospital de Chascomús por la gravedad de la herida, había perdido mucha sangre. El tema es que ahora, en minutos, vamos a ver cómo se vivió dentro de la canalla. Dale, dame un segundo franja que tenemos último momento. Último momento. Así se vivió el robo en el parador. Brutal intento de hacerte un atalante. ¿Qué tenemos? Amigo, qué onda, vosotros. Escuchá, sonido ambiente. Gente arrodillada en el piso. Abajo de la mesa. Y por los disparos, seguramente. Claro, claro. ¿Ves? Amigo, qué onda. Tratando de resguardarse. Estas son imágenes de terror, porque no sabían lo que estaba pasando. Había un padre que estaba comprando media luna, las hijas estaban afuera, corrió hasta poder rescatarlas y meterlas adentro. Bueno, fueron momentos de desesperación por el tema del ruido de los disparos. Además, vos bien lo decís, este parador es un parador muy popular para el que hace el recorrido, alguna vez se hizo la Autovía 2. Es un mojón muy claro, mucha gente se detiene al mediodía, sobre todo, porque además de facturas se puede comer en el lugar y de todo. Con lo cual, si en ese contexto se escuchan disparos, imagínate la conmoción que genera. No, y aparte en pleno recambio de quincena, más cantidad de gente todavía estamos ingresando justamente en la segunda quincena de enero. Fíjense la desesperación de aquellos que justamente estaban tomando algo en el bar y empezaron a escuchar los disparos y a ver la escena que se estaba llevando a cabo afuera, justamente por esa ventana, incluso se puede ver en las imágenes. Cuenta otro que estaba metido dentro del baño, que escucha gritar a una mujer, diciendo me robaron, me robaron. Y automáticamente luego los disparos. También trató y salió a intentar socorrerla, vio que la policía ya estaba actuando. Y tengo entendido, Frasca, obviamente uno de los delincuentes, el más herido, fue trasladado al hospital municipal. Al Chascomús. Al Chascomús, exactamente. Sí, al hospital del Chascomús. Me dan un dato acá, Frasca, que dice que dentro del auto este, que efectivamente lo estaban utilizando los delincuentes, habrían distintas patentes, patentes apócrifas que podrían usar para blanquear el auto. Exactamente, para si son seguidos, con una clase de patente, ponen otra. Ese auto es robado. Sí, y se habla de dos disparos. Dos disparos se hablan acá también de lo que me dicen. Llama la atención igual, Frasca, el lugar que eligen para cometer este ilícito, este robo, teniendo en cuenta la cantidad de cámaras de seguridad también que hay en el lugar, tanto en el parador como en la ruta, digo, la impunidad es total, las 12 del mediodía, 12 y media del mediodía, recambio de quincena, está lleno de gente, hay policía en la zona, por eso operaron tan rápido. En lo que hablabas vos, Javi, es que al vehículo tenía la patente original, que tiene pedido de captura, de secuestro, y tenía pegada otra patente más. Ah, tenía pegada. Más allá de que a las que están en el interior del coche, tenían dos o tres patentes más provisorias, como para poder ir cambiándolas. O sea que ya venían de un raíz delictivo en otra localidad o en Provincia de Buenos Aires, acá es el kilómetro 113, o sea, no están tan lejos de Berazatea. O sea, probablemente el auto también robado, con lo cual es una causa más, digamos. No se emponchan, se llama en la jerga emponchar, le ponen un poncho, claro, otra patente para, vuelvo a insistir, para simular lo que son, disimulando lo que no son. Entonces, cuando pasás por todos los anillos digitales que tiene, sobre todo la ciudad de Tótemo de Buenos Aires, es decir, pasó el mismo auto, con el mismo color, pero con otra chapa patente, que no registra ese pedido de secuestro que decía Horacio. Mirá, tengo un video, obviamente nos lo están enviando vecinos, o personas que se encontraban desde el lugar. Así se llevaban al delincuente en helicóptero, no sé si lo pueden ver bien. Mal herido, a ver si se puede. Mal herido, eh. Lo pongo de vuelta, sí, mal herido, lo voy a poner de vuelta, así lo puedo compartir con ustedes. La imagen obviamente es difusa, pero se ve como lo están trasladando, justamente los efectivos del SAME, hacia el helicóptero. Mal herido está grave, eso es lo que nos estaban comentando recién quienes estuvieron en el lugar. Minutos de máxima tensión, solamente el delincuente resultó herido. La familia que había sido robada, o que habían intentado robarle justamente, está bien, no tienen ninguna... No, no, no tienen ninguna... Más allá del shock, por supuesto, del susto. Y el policía, el policía también está herido. Y el policía, claro, del golpe que sufrió. El detenido que trasladan, que estaba herido, grave, se llama Diego Caviglia, Caviglia. Y el detenido, que después lo detiene... Se quiso profugar acá. Sí, que lo vemos cuando para el app, el Volkswagen Blanco app, que lo vamos a ver, y baja corriendo, dejando a su compañero herido para que lo agarre la policía. Eso se ve mal también en el ambiente delictivo, porque no tiene códigos. Entonces, bueno, ahí es donde lo vas a ver correr. Se llama Federico Torales. Ahora vas a ver cómo se va a escapar del rodado. Ahí primero pasa un Citroën. Y después, bueno. Sí, sí, ahí salía corriendo. Pero bueno, por ahora está descartado que haya habido un tercer implicado. Serían estos dos. Sí, en un principio se pensó que había tres, pero después se fue aclarando la situación y son dos los implicados y detenidos. Miren, acá tengo otra imagen. Van llegando, por supuesto, les agradecemos a todos los, claro, que estaban en el lugar o que son vecinos de la zona. Insistimos, recambio de quincena. Y nos pudieron mandar esta imagen, esta fotografía. Justamente, fíjense cómo están trasladando aquí en esta camilla al delincuente malherido para subirlo al helicóptero y trasladarlo, por supuesto, al hospital zonal, allí de Chascomús. Acá nos apuntan que ya fue trasladado y que el tiro fue en la pierna y le entró al abdomen. Claro, gente que estaba ahí que pudo escuchar la comunicación. Por eso te digo que es cuando cae el policía. Los funcionarios del SAM. Porque esa herida es de abajo hacia arriba. Entonces el policía cuando cae, alcanza a disparar, seguramente atraviesa la chapa de la puerta, le pega en el muslo izquierdo y después se aloja en el abdomen. Por eso la gran cantidad de sangre perdida y la gravedad. Y vos fijate que el helicóptero es de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, es decir, un helicóptero sanitario que lleva al delincuente, con lo cual, en este caso, ese personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que los detiene, y tanto el helicóptero como seguridad vial que detiene al segundo delincuente que se da a la fuga, actuaron 10 puntos. Claro, y también la herida debe haber sido sumamente grave como para necesitar ese tipo de asistencia, ¿no? No podía ser trasladado por tierra. Es una persona herida, se la tenés que dar esa asistencia. No, no, me parece perfecto, pero digo que además debe haber revistido gravedad como para no tener tiempo para una ambulancia que vaya a buscarla. Porque cerca igual, Chascomus es muy cerca de ahí. Sí, cerca, cerca. Lo que pasa es que la herida debe haber cortado la femoral y se debe haber alojado en el estómago. El tema de que la herida en el estómago es la herida sucia y la femoral te quedan segundos para... Si no te hacen un torniquete... Acordate... Seguramente, sí. Acordate de la nieta de Alfonsín... Amparito Alfonsín. ...con el tema del corte de la femoral. Hay una noticia de último momento. Hay una clienta que tuvo un brote nervioso. Digo bien, una crisis de nervios y que por eso también fue trasladada al hospital. Así que atención, no solamente trasladaron al hospital a uno de los delincuentes malheridos justamente tras el tiroqueo, sino también a una de las mujeres, clienta que estaba en el lugar comprando media luna, comprando algo para el viaje y algo más que me resulta sumamente preocupante. Había niños adentro del parador, claro, porque estaban descansando antes de seguir el viaje camino a la costa. Algunos de los que vimos ahí también, que eran adolescentes nomás. Pero Héctor, dejame preguntarte cómo funciona esto de los inhibidores. ¿Es muy común? Sí, claro. Técnicamente se llaman jammer. El jammer puede anular cualquier frecuencia en un radio predeterminado. El jammer es una tecnología militar que después se fue usando justamente un control... ¿Se consigue fácil? Claro, claro. Por supuesto, se venden, no voy a hacer escuela de malandras, pero se venden en internet, se consiguen. Ok. Es decir, este... ¿Hay bandas? Sí, claro. Entonces tienen para... Se le llama también matabicho en algunos casos. Matabicho. Claro, en la jerga policial para inhibir ese rastreador satelital que llevan los camiones. Pero digo, no quiero hacer escuela de malandras públicamente. No, 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 pero para entender cómo funciona... Funciona, inhibe esa frecuencia, esa transmisión que yo le hago desde mi control remoto al auto, o a mi casa, que también puede ser para instalar una alarma, el delincuente que está merodeando con cara de yo no fui en una parada de colectivo, que vos, es decir, no te das cuenta que tal vez... Se llama ingeniería social. Tiene un nenito de la mano, una nenita, puede ser un adulto mayor, que está con ese inhibidor y lo toca en el preciso momento, a los pocos segundos, que vos apretaste el control remoto. Eso inhibe la señal del receptor y queda la puerta abierta. Por eso hay que hacer ese control dual, ¿no? De tocar la puerta a ver si quedó cerrado. Bien, vamos a compartir... Claro. Jorge, un segundito, por favor. Ahora vamos con eso. Vamos a mostrar una vez más cómo se vivía desde adentro del parador el momento de los disparos en Atalaya. Amigos, ¿qué onda vos? ¿Cómo vamos? Fíjate que están abajo de la mesa prácticamente. Algunos espiando valientes por la ventana, pero otros, claro, agachados abajo de la mesa. ¿Qué onda? Le dice Amigos, ¿qué onda? Era un grupo de jóvenes, de adolescentes que estaban yéndose justamente a la costa, que frenaron para tomar algo, para comer algo y vivieron estos minutos de alta y máxima tensión en Atalaya? Insistimos, un recambio de quincena estaba lleno de gente. Había menores, una clienta que tuvo que ser trasladada por un problema de presión frente al shock y al pánico de los varios disparos que se efectuaron en el lugar en este tiroteo entre los delincuentes y la policía. Delincuentes que intentaron escapar, pero que fueron atrapados en ese transcurso. Uno de ellos trasladado al hospital en un helicóptero sanitario. Y las imágenes, claro, esta es la posibilidad de hoy de este universo de los teléfonos y de la telefonía móvil. Pueden grabar en el momento que están ocurriendo los hechos, porque esto fue hace muy poquito, en las horas del mediodía, pudieron filmar todo y son los testigos en primerísima persona de lo que pasó adentro de Atalaya y afuera. A ver, no estamos hablando de una tragedia porque Dios es grande, porque perfectamente uno de los tiros podría haber caído en uno de estos chicos que se encontraban afuera. No solamente había gente adentro, sino afuera. Algunos que estaban cargando combustible. Es decir, una situación de altísima tensión. Y por supuesto hay que ver qué es lo que sucede el resto de los días, porque queda una temporada todavía por delante. Habló Frasca hace instantes con algún medio de comunicación. El encargado del lugar dijo que él trabaja ahí hace 7 años y que nunca había vivido una situación similar. Es decir, cada vez más impunidad. 12 del mediodía, cambio de quincena. Sí, lo que pasa es que estos delincuentes aprovechan el movimiento turístico, lo que hablábamos, para poder usar los inhibidores y robar de lo que puede llegar a haber dentro de los vehículos. Tenés una oportunidad cada dos minutos. Claro. Paran autos y salen todo el tiempo, se baja la gente, ves que no queda nadie adentro. Y esto está siendo la ingeniería social que hablaba Héctor Musio recién. Pero claro, fíjense, nosotros teníamos dudas sobre ese auto. Está parado primero en una fila lateral, no está dentro del parador, está casi al costadito. Para salir corriendo. Para poder escapar rápidamente. Y bueno, fue en este caso impedido por la policía. Hay dos paradores, ¿eh? Claro, uno más acá, ¿no? Uno después. Exactamente. No, 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 en la misma línea hay otro parador más que no me acuerdo cómo se llama. Pero está Atalaya, que es la que conocemos todos. Claro. Y después hay otro más, por eso la gente esta aprovecha la situación de movimientos de vehículos que es constante, y más en esta época de vacaciones, para poder usar su inhibidor y robar elementos que hay dentro de los vehículos. Frasca, ¿hay dos o tres delincuentes? No, no, en un principio se pensó que eran tres, después se determinó que eran dos. ¿No hay uno prófugo? Porque fíjate... No, no, decían que estaba prófugo. Claro. Que se había... Uno de remera negra. Entre los matorrales, qué sé yo, no, no, pero no. Claro, incluso, mira, un televidente nos apunta y un tercer ladrón es el que se para delante del auto, después se va, fíjense que hay otro delincuente, este de remera negra, fíjense. Bueno, obviamente la investigación policial entiendo que va a contemplar esta teoría o esta hipótesis. Lo cierto es que hay dos, los dos fueron detenidos, uno fue trasladado al hospital, y este es el momento exacto en el que se suceden los hechos, en el que comienza el tiroteo brutal, que obviamente le generó pánico y muchísimo temor a todas las personas que estaban en el baño, porque incluso frenan para ir al baño también, no solamente para comprar algo en el parador, sino para hacer sus necesidades y luego seguir viaje. Este para mí es el video de la tarde, puntualmente se ve la desesperación de estos chicos, jovencitos, son adolescentes, tal vez primeras vacaciones solos juntos, estaban viajando a la costa y filmaron todo desde adentro, escondidos abajo de la mesa, mostrando qué es lo que estaba pasando desde adentro, puertas para adentro del parador. Bueno, es tremendo, otra escena de inseguridad, un día muy complicado para la Argentina, aquí en Crónica, por supuesto, contándote lo que está pasando minuto a minuto. Esto pasó hace nada, menos de dos horas en el parador de Atelaya, ya lo tenés aquí en Crónicas 2024, y ahora Rochi, ¿un consejito? Exactamente, 15 y 27, seguimos compartiendo.